Me gustas pero soy un híbrido ¡Eh! 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 Es que entreguido la llama a los entendidos Escuchame un minuto, quiero hablar contigo Digo sin poderos, no me gustas pero soy un híbrido No me gusta mentir ni que me mientan Prefiero hablarte carno hablar de cabeza a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo tendré las mismas En primer lugar 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 Tu mejor vida le puedes contar Este amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí en la discreción Dar un paso en paso será un clave error Pides que una cosa, que es el amor, te muestres tu dimensión. Pida de pasar la Navidad conmigo, que salgamos juntos en el mundo lindo. No te mueres ni la parte, me exijas más de lo que digo. No me gusta mentir ni que me mientan, prefiero hablarte que arma la reina de esas medias. Si quieres aceptar andar conmigo, yo pondré las reglas. En primer lugar. No me gusta mentir ni que me mientan, prefiero hablarte que arma la reina de esas medias. No me gusta mentir ni que me mientan, prefiero hablarte que arma la reina de esas medias. Pides que una cosa, que es el amor, te muestres tu dimensión.